Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día martes y hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de la escuela nicaragüense de Taekwondo Songae con el cual nos trae una demostración para hablar de los beneficios de la práctica del Taekwondo y por ahí tenemos a su profesor Gabriel Obando con el cual vamos a platicar acerca de esto Mi llamado Gabriel, bienvenido nuevamente, un gusto estar por acá Un placer siempre estar por acá Giovanni, gracias por la invitación, como siempre un gusto Bien, hoy les traemos una pequeña exhibición con los alumnos de lo que nosotros hacemos en la escuela Esto que vamos a trabajar hoy es la parte más marcial, digamos, del deporte Entonces esto ayuda a la concentración, ayuda a la disciplina, a la memoria porque son movimientos básicos que tienen que memorizar los chicos Entonces mientras van avanzando en los grados de cinta son más complejos y entonces eso motiva y ayuda a toda la psicomotriz, como te digo, a la memoria, al cuerpo a tener el cuerpo y la mente equilibrado Y enfocado, podemos empezar entonces con la demostración para mientras porque todavía no van a hacer quiebres, ¿verdad? No, vamos a hacer rompimiento pero ahorita van a hacer la parte básica A ver chicos, por favor, vamos a hacer la demostración Y así también nos vas explicando un poquito de estos beneficios Bien, esta posición lo que van a comenzar a hacer ellos es para cintas blancas Blancas y amarillos, es la parte más básica Listo chicos, chuchunso de montonchirigi Y de ahí van aprendiendo cada uno de los diferentes movimientos y el lenguaje también Estos son, sí, es importante, por lo menos en la escuela nuestra yo me enfoco mucho en la parte de hablarles en coreano Ok En el poco coreano que uno maneja, en el básico coreano que uno maneja Correcto, en la parte técnica del taekwondo Para que ellos sepan la parte, a mí no me gusta decírselos todos en español porque hay profesores de profesores que son demasiado tradicionalistas y te hablan en coreano Y en competencia también Sí, y en cuanto hacen los seminarios el profesor te habla en coreano y el alumno no va a saber Y tal vez sabe lo que está, pero lo sabe en español Entonces nosotros nos encargamos de mucho coreano Ok Bien, vamos a hacer una defensa media y después hacemos un punze Listo, empalamos montonmaki Esto es, vos lo decías, instrucciones que van Con el paso del tiempo y la práctica se vuelven un poquito más, se vuelven complejas Y obviamente tienen que aplicarlo en cualquier tipo de cinta Sí Y también aplicarlo en el movimiento, en el ataque o en defensa Esto es algo que tienen que pedir Oye, esto es importante, vos lo decías, esto ayuda a la parte de la retentiva, a la parte motora del cuerpo A el saber conllevar perfectamente el equilibrio de mente y movimiento Exacto Entonces todo esto le permite al niño ir desarrollando y lo va a aplicar en el día a día, en su vida, en la parte académica y en todo lo que va a elaborar Yo siempre le digo a los alumnos que el que practica deporte y en especial el nuestro, el taekwondo, no es un niño normal Y no es por la satira de la serie, sino que nosotros hacemos cosas que un niño normal no haría Una persona normal no haría Entonces es como que evolucionas a tu cuerpo Así es Modificas tu cuerpo y haces cosas que normalmente una persona no hace Ok, ¿en qué viene? Bien, ahora vamos a hacer un punze para cintas amarillas Ok Un poquito más adelante Estamos hablando de movimiento solo Sí, un poquito más adelante, Yoshua Un poquito más adelante este Tegu y yang Chumbi Si, ya Estos son katas o... Sí, lo que serían karate katas Lo que serían karate, correcto Lo que serían karate katas en taekwondo son punze Sí Lo cual, esto es también un ejercicio y esto es una competencia en el cual ellos aplican todos estos movimientos que van a realizar para poder obviamente defenderse o atacar Exacto, así es, el punze en taekwondo es un combate imaginario contra uno más oponente Ok Ya, entonces mientras más perfecta hagas una punze en teoría es mejor, te sabes defender mejor Ok ¿Para? Ok Chereot, chene Ok Mi estimado Gabriel, hablemos un poquito de la escuela a partir de qué edad y también para que hagan los quiebres porque así nos quedan... Bien, te cuento que ahorita tenemos dos promociones, una para enero y una para ahorita en diciembre En diciembre estamos exonerando la matrícula Excelente Ya, no pagas de entrada la inscripción, la estamos exonerando y en enero tenemos una promoción del 20% de descuento que va aplicado a la mensualidad Y el que se inscriba en enero aplica ese 20% y se queda pagando ese 20% ¿Por todo el año? Hasta que no, hasta que ya no quiera seguir con nosotros Ah, ok No solo por todo el año, sino esa va a ser su mensualidad fija Ok, ¿dónde está ubicada la escuela? Desde los bomberos del IVA Montenegro, dos cuadras al lado, una arriba Nos pueden contactar al 8730 6920, ahí está nuestro WhatsApp, cualquier cosa Songae en redes sociales En redes sociales Taekwondo Songae y en Facebook Escuela de Taekwondo Songae ¿A partir de qué edad? A partir de los 5 De los 5 años, niños y niñas Dime, dos minutos, tenés el quiebre, un minuto Mauricio, tenés el quiebre Agárrale ahí este a... Vamos a ver este... Lateral, así, correcto Ok Hacelo en Job Chagi Job Chagi No, de frente, ahí déjala Ahí, Job Chagi Vamos, cuando quieras Ok Esta es una patada avanzada para el cinto de él Él es la cinta azul Sí Este... Ponete lateral No le des la espalda ahí, correcto Ok Cambia la guardia de tu oro Tu hice gancha Ok Bien Ahí va con la planta integrada, no te preocupes Tanto que le quería traer a la planta desde que viniste, ¿verdad? Ya me di cuenta Ok, mi estimado Gabriel Ahí vamos a hacer un poquito para acá Y usted puede perfectamente ingresar a sus niños y niñas Mayor de 5 años de edad en la Escuela Nacional Nicaragüense de Taekwondo Song Gae La cual a partir de los 5 años lo recibe Escucharon las promociones Usted tiene dos opciones Puede aplicar el 20% Y esto obviamente va a usted a tenerse pago por el resto del tiempo que está en la escuela Exacto, así es ¿Viste que dámelo por ti? Sí, sí Mi estimado Gabriel, muchas gracias Un placer siempre estar visitando Igualmente Feliz Navidad Feliz año Pasala bien Te esperamos el próximo Claro que sí Bueno, te vas que vas a pasar Yo te vamos a dar la planta, no te preocupes Nos vemos mañana 8.00 de la mañana En Buenos Días Nicaragua